Los portavoces de los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Calamocha explicaron en una rueda de prensa conjunta por qué no acudieron al pleno del pasado 15 de junio en el que se planteó un plan de ajuste por parte del equipo de gobierno. Los representantes del Partido Socialista, Chunto Aragonesista y Compromiso con Aragón, alegaron que Calamocha no cumple los requisitos para acogerse la prórroga del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas porque los cuatro supuestos que contempla son válidos solo para aquellos consistorios que ya hubieran presentado antes un plan de estas características. Primera, que elevaron al pleno un plan de ajuste, no es nuestro caso, y que el pleno no lo aprobó. Segunda, que elevaron al pleno un plan de ajuste que se aprobó pero el Ministerio de Hacienda no lo aprobó. Tercera, que teniendo un plan de ajuste aprobado por el pleno y por Administraciones Públicas se ha dado algún caso, pues resulta que la concertación del préstamo ningún banco la ha llevado a buen fin. Y la última y cuarta es que el órgano competente de la cooperación local, en ese caso Calamocha, hubiese aprobado la formalización de préstamos por importe o por plazo de demortización distintos a los que estaban establecidos. Por tanto, no estamos en ninguna de las cuatro situaciones. Los portavoces de la oposición hicieron referencia al pleno del 30 de marzo en el que se aprobó no presentar un plan de ajuste con los votos favorables del Partido Aragonés, el Partido Popular y Compromiso con Aragón porque el informe contable decía que no era posible presentarlo en aquel momento. En ese mismo pleno, Partido Socialista y Junto Aragonesista votaron en contra porque sí creían conveniente presentar un plan de ajuste. En dicho pleno de marzo, a pesar del artículo 7, el equipo de gobierno propuso no presentar, y esto es importante, no presentar ningún plan de ajuste, ser consciente de las consecuencias de ello y realizar un plan de viabilidad de gestión para garantizar una gestión sostenible y transparente de nuestro ayuntamiento. El equipo de gobierno votó a favor de esta propuesta de la no presentación del plan diciendo que la situación de la contabilidad y las cuentas del ayuntamiento no estaban en condiciones de poderlo presentar en tiempo apropiado. Por lo que se dijo por parte del equipo de gobierno de uno de los portavoces no nos queda más remedio que asumir las circunstancias actuales y asumir lo que tenemos. Para los tres portavoces nada ha cambiado desde entonces y aseguran que si la situación contable de los años anteriores fuese más clara, no habrían tenido que llegar a estos extremos. Nosotros lo que pretendemos precisamente es, por responsabilidad, es que todo se haga correctamente, que de una vez se preocupe el equipo de gobierno de este ayuntamiento de sacar todas las cosas a la luz. Tenemos una comisión especial que se creó precisamente para intentar gestionar mejor todo el ayuntamiento y solucionar el tema contable del ayuntamiento y lo único que hace falta es que todas estas cosas vayan solucionándose y no tengamos que llegar a otra situación como esta. En estos momentos, hasta fecha del viernes, debemos 478 facturas. 478 facturas. Debemos a proveedores y acreedores un millón ciento treinta mil euros. Un millón ciento treinta mil euros. Y entre amortización, intereses y proveedores y acreedores, debemos más de cinco millones de euros en este ayuntamiento. Eso sí, sin tener en cuenta la situación contable hasta el 2010, porque no la sabemos. En la rueda de prensa afirmaron que el equipo de gobierno ningunea a la oposición y además acusaron las formas de proceder tanto en el pleno del 30 de marzo como en el del pasado viernes 15 de junio. Creemos también que las formas que se utilizan son importantes cuando estamos hablando de representación municipal y cuando estamos hablando de asuntos del calado que tiene este. En los 15 días que hay desde el 31 de mayo hasta el 15 de junio, cuando acaba el plazo, cuando acaba el plazo a las ocho horas de la tarde, a las veinte horas, nosotros no tenemos absolutamente ningún conocimiento de que se esté preparando un plan de ajuste, de que se esté trabajando en ello, de que se esté haciendo absolutamente nada. También se refirieron a las acusaciones de actitud irresponsable que algunos miembros del equipo de gobierno vertieron sobre ellos. Ellos son los irresponsables y lo saben todos los medios de comunicación porque han incumplido todo y cada uno de esos acuerdos. Y responsable es paralizar la comisión especial que está estudiando la apropiación indebida y de la cual este señor es el presidente. Y responsable es saber cómo están las cuentas de nuestro ayuntamiento y callar. A nosotros nos engañaban antes, ahora ya no. Y callar, porque la saben. Por último, además de la situación contable y su actuación en el pleno del viernes pasado, los tres portavoces quisieron aclarar que no van a entrar en una dinámica de ausencia a reuniones de este tipo y que el hecho de que el lunes ninguno de ellos pudiese acudir a la Junta de Gobierno fue solamente fruto de la casualidad. Se inició la legislatura.